Muy buenas saludos desde la puerta del gimnasio de Ciudad Arborada, que nos vamos a enfrentar a Arana, la líder de gimnasio de tipo volador, y creo que con Notorious vamos a ir bastante bien, lo tengo aquí el primero, porque siendo de todos volador, pues excepto ese Altaria que nos puede poner un poquito de problemas a Notorious, pues todos los demás va muy bien. Bueno, parece que he tenido unos problemillas con el micro en los capítulos anteriores, la verdad es que me di cuenta después de haber grabado ya varios capítulos, entonces, bueno, ya lo he identificado, he reinstalado todos los drivers y todo, yo creo que está bien, de todas formas lo voy a hacer en esta prueba, en este vídeo, o sea, en esta grabación, yo creo que va a ir ya todo bien. Los Pokémon Pájaros de Rocha y de Gance, mi equipo, es una muestra. Pues venga, Javier Orintólogo me desafía con suelo. Además también he estado varios días sin grabar, porque estaba aquí, si os acordáis también, que estábamos de obras con los vecinos y tal, pues he estado unos días, pues eso, para arreglar los problemillas de audio. Vamos, que las obras siguen, que es posible que las sigáis escuchando, no sé, ahora han parado un rato y por eso me he puesto a grabar, pero supongo que estarán en el descanso del bocadillo, después vendrán otra vez. Bueno, Skar Mori, espero que no tenga robustez, espero que no tenga robustez, que la tiene. Bueno, a ver, no quiero gastar todos los chispazos ni los volteocambios y eso, porque me van a venir muy bien. Entonces, bueno, los volteocambios sí que los puedo cambiar, porque, total, como este ya es el último y tampoco es que lo vaya a usar mucho, porque prefiero dejarlo a Notorious, pues lo que me interesa es guardar los chispazos. Vale, Notorious sube al nivel 36 y quiere aprender que es rugido o no. ¿Rugido o no? O sea, no me te vas a poner ahí a rugir. No, está feo. Y Raúl sube al 38 y Javier ha perdido. Vale. Pues, prosigamos. Señorita, Alana me enseñó todo lo que sé, no te pienses que será tan fácil. Dominguera Elvira, esta tiene a Swab. Vale. Swablu, cuidado con la defensa especial, que aunque sea primera evolución, cuidado con la defensa especial, que está roto. Está muy roto. ¿Es capaz de resistir? No, pero no resiste. Vale, pues Swablu fuera. Lo que pasa es que los Swablu no nos dan apenas puntos de experiencia. Eso está feo. Está muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. No, esto primero voy a que girarlo por aquí, dar otra vez toda la vuelta y venirnos por aquí. En verdad los puzzles de este gimnasio son bastante sencillitos. Vale. Por aquí abajo vuelves al principio y lo que hay que subir por aquí. Dominguero. Alana, nuestra líder del gimnasio, no tienes por qué perder el tiempo contigo. Yo me sobro para vencerte. Venga, inténtalo. Crack. Magna. Fiera. Leyenda. Mastodonte. Ejemplo a seguir. Tifón. Huracán. Venga. Notorious. Le vamos a enseñar a este por qué Alana tiene que perder el tiempo con nosotros. Primero porque muere todo dúo de un golpe. Eso para empezar. 372. Y Pelipper. Madre mía, si me tienes aquí un agua volador contra un eléctrico. Y me ibas a ganar. Vale. Ok. Yo te creo. Yo sí te creo. 970. Y así sube el nivel 40. ¿Qué dirá Alana? He perdido. Pues dirá que eres un paquete. Paquete. Vale. Primero tengo que mover. No, esa ya la había movido. Tengo que venir por aquí. Vale. Los amantes de los Pokémon Pájaro desean ser miembros de este gimnasio. Y los que somos miembros ya no podemos permitirnos perder. Pues te van a relegar al de la limpieza. Ornintólogo Gonzalo. Vas a ser el chico de la limpieza. Nada más que por ese alardeo y no permitirme perder. Pues toma, pierde. ¡Pierde! ¡Adiós! De un golpe. Y no puedes permitirte perder. Pues vaya tele. Pero una carga. Demasiada pesada para mí. A ver qué dice ahora. El mundo es enorme y hay montones de entrenadores muy fuertes. Por eso debes seguir entrenando y mejorando. Sí, 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 sí. A llorar. A la llorería. Vale. Ahora es por aquí. O no, no. Primero. Espérate. Que lo piense. No. Solo puedo hacer esto. Vale. Ah, vale, sí. Porque después sí le puedo dar. Vale, vale. En nombre de todos los usuarios de Pokémon Pájaros. Solo salen de mente a luchar con cartasón en este combate que vamos a disputar. Pam, 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 pam. Hazme. Hazme, Raba. Sí, sí, pero tiene otro Pelipper. Vale. Pues si tienes otro Pelipper sabes lo que toca, ¿no? Un volteo cambio. Ah, que usa protección. Vale, vale, vale. Alargando el combate innecesariamente. Ok. Toma volteo cambio. Tonto, que eres tonto. Tonto, que eres tonto. Vale. 1.355 y Azmed ha perdido. Azmed, Raba. Vale. Pues eso, entonces. Esto era lo que quería ver, que no sabía cómo era. Vale. Y ahora ya sí, tenemos a Alana. Madre mía. Te va a entrar Torticulis, Alana. Por favor. Por favor, ponte en una pose buena. O sea... Ahí te vas a partir el lomo, Torticulis y de todo te va a entrar. Soy Alana, la líder del gimnasio de Arborada. Perdona que no me pueda girar, pero es que tengo el cuello un poco encartado. He unido fuerzas y he alado el güero con los Pokémon Pájaros. Por duro que fuera el combate, siempre hemos vencido con gracia y don aire. Por favor, llama a un Kiro Masajista. Necesito que me recoloque la espalda. Ahora verás con qué elegancia te derrotan mis Pokémon Pájaros. Mira, ya estoy buena con el Kiro Masajista que me ha traído. Bueno, Alana. Que nos saca a Swallow para empezar. Venga, pues a por él. A por el suelo. Para que tengamos que combatir en el techo. Chispazo. Uy. Vale, ¿qué más? Nivel 37. Altaria. Aquí está. Este es el que me da problemas. Pero para eso tengo el volteo cambio. Tenía terremoto en tercera generación al menos tenía terremoto. No sé si va a seguir teniendo terremoto. Pero estaría bastante bien, la verdad. No, usa rizo algodón. Eso te subía la defensa física, ¿no? Sí, entonces de un Drago Aliento la vas a palmar. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Es así. Sencillo. Y subimos al 37. Vale. ¿Qué más? Sácame a Skarmory. Vale. Skarmory va a tener otra vez la robustez, pero igualmente con Notorious le hacemos pupita. Vale. Pues venga. A ver, chispazo. Le doy a sofoco. No, no puedo hacerle sofoco porque tiene más después. Ah, pero mira, no tiene robustez. Este no. Este no. 40 para Gammer Fire. Y Pelipper. No le podía hacer sofoco porque, claro, eso me bajaba al ataque especial y después para el ataque especial también tenía que tener el volteo cambio y el chispazo. Así que estaría feo. Vale. Pues chispazo de nuevo. Chispazo. Y adiós, Pelipperos. Perdió. Y Sergio, el 42. Gammer Fire ha subido el 40. No sé si va a evolucionar. Nunca antes había visto ningún entrenador capaz de dirigir a su Pokémon con más arte que yo. Eje, aquí está. Gammer Fire está evolucionando. Piripiri. Pum, 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 pum. Bailecito de la evolución. Ahí tenemos a Explode. Oye, pues ya con este completamos el equipo, ¿no? Era lo último que nos faltaba por evolucionar. Ahora lo veo. Quiero aprender a triturar. Pues tenías mordisco, así que sí. Trituramos. Trituramos. Vale. Te has ganado esta medalla de gimnasio en reconocimiento de tu destreza. La medalla pluma era? O ala? La medalla pluma, sí. La medalla pluma te ofrecerá en todos los Pokémon de hasta nivel 70, incluso los que hayas recibido mediante intercambios. También podrás usar el movimiento de la mod vuelo fuera de los combates. Y además me gustaría regalarte esto, la MT-19, respiro. Ay, ya he respirado. Gracias a este movimiento tu Pokémon puede posarse para descansar y recuperar hasta la mitad de los países máximo. Pero debes tener cuidado, ya que durante ese turno perderás su tipo volador. Aunque ya me haya derrotado, no dejes de espirar siempre a lo más alto. Tengo la impresión de que algún día volarás hasta las estrellas. Ajá, literalmente. Bueno, vamos a ver el Explode. Explode, ya me respire. Sigue estando a la par, 95 y 94. Así que está bien. Y sí, ya tenemos el equipo completo. Ya están todos evolucionados. Uh, 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 qué pedazo de equipo se nos ha quedado. Bueno, pues vámonos, vámonos.